Los movimientos deportivos, culturales, juveniles, obreros, los consejos comunales, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Comunal. Bueno, ustedes coordinan, Gobernador, Cilia, Rubén. Si tú no tienes compromisos el miércoles, te invitamos para que Rubén Limardo participe de este movimiento para buscar una juventud de paz. Vamos a meternos, vamos a hacerlo. Yo voy a invitar a un grupo de artistas, el Movimiento de Artistas Venezolano, que quisieron venir hoy aquí a cantarles la canción de Roberto Antonio, porque todos ellos están componiendo canciones hermosísimas. Roberto Antonio, Roque Valero, Un Solo Pueblo. Bueno, todos los artistas están componiendo canciones para nuestro comandante Chávez. De mucho amor, gracias, muchas gracias. Por su valentía, por su honestidad, muchas gracias. Roberto Antonio, al frente. Roberto Mesutti. Jessica Grau. Laila Zuccar. Laila Zuccar. Laila Zuccar. El hijo de Reynaldo Armas, Rey Armas, que también hizo una canción que va a cantar aquí. Muy hermosa, muy hermosa. Susan Vera. Fabiana Ochoa, cantante. Omar Acero. Omar Acero. Los Cadillac. Luis Farrillemilio Jánica Juan Jánica Juan es de aquí del Estado Bolívar donde naciste Ciudad Bolívar por eso salió tan bueno el muchacho mira tienen que caminar para allá porque no, no van a caber yo estoy a punto que me caigo aquí para allá Omar Enrique El Príncipe no está, ya se fue, ese es un pajarito El Potro Álvarez también se fue como un pajarito Rubén Limardo ponte al frente también a cantar Rubén no nos podía faltar Winston Vallenira familia familia es otra técnica vamos a ver vamos a decir acá la garganta me da para aprender la técnica familia la cosa da no sé de dónde sale pero sale bueno todos ellos y ellas y muchos más por ahí vienen una sorpresa viene una sorpresa muchos artistas más vienen vengan para acá vengan cuando quieran venir somos sus hermanos no los odiamos los queremos mucho a todos ustedes bueno llegó la hora del canto de la música vamos con ellos a construir este gran movimiento por la paz y por la vida yo quiero ser recordado cuando esté viejito como el presidente de la paz la seguridad y la convivencia de esta patria ustedes me van a ayudar yo me despido de ustedes con la canción de Roberto Antonio y el amor de todas ellas y de todos ellos que viva Chévez que viva el pueblo de Bolívar que viva los artistas maduro y los deportistas hasta la victoria siempre el 14 de abril maduro presidente música maestro cuando quiera si ay 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 es ay 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 se siente maduro presidente se siente maduro presidente se siente maduro presidente oiga suene bien mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república bolivariana de Venezuela sube la mano Bolívar ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor vivir para servir de ti lo aprendí Diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión amar y ser feliz de ti lo aprendí seguimos juntos maduro desde mi corazón con todo un pueblo de inspiración ¡Eso! seguimos juntos maduro desde mi corazón tienes del cielo la bendición ¡Eso! ¡Eso! Chávez para siempre maduro presidente y escucha como grita la gente Chávez se lo juro mi voto es pa' Maduro sí, sí lo juro Chávez para siempre maduro presidente y escucha como grita la gente Chávez se lo juro mi voto es pa' Maduro ¡Sale! ¡Viviento! Chávez y Maduro el pueblo está seguro sigue a paso firme en la revolución Chávez se lo juro mi voto es pa' Maduro sí, sí lo juro con Chávez y Maduro el pueblo está seguro sigue a paso firme en la revolución Chávez se lo juro mi voto es pa' Maduro sigue a paso firme sube la mano unjo chávez y chávez y mi vida va con Chávez y Maduro con Chávez y Maduro unjo sube la mano divide a masa nuestro propio futuro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro Vamos, todo el mundo con la mano arriba Comandante te juro Tu pueblo está con Maduro Para seguir la revolución Arriba Bolívar Chávez para siempre Maduro presidente Escucha como grita la gente Chávez te lo juro Mi voto es pa' Maduro Sí, sí, lo juro Chávez para siempre Maduro presidente Escucha como grita la gente Chávez te lo juro Mi voto es pa' Maduro Sube Con Chávez y Maduro El pueblo está seguro Sigue a paso firme la revolución Chávez te lo juro Mi voto es pa' Maduro Sí, sí, lo juro Con Chávez y Maduro El pueblo está seguro Sigue a paso firme la revolución Chávez se lo juro Mi voto es pa' Maduro Sí, sí, lo juro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro Firme avanza nuestra patria al futuro Con Chávez y Maduro Con Chávez y Maduro ¡Uh! ¡Ah! ¡Favoro me esté en mi corazón! ¡Sup! Bueno, con los brazos bien arriba todos, ¡vamos! Sacrificaste mi vida por la redención social ¡Ven arriba, vamos! ¡Ven arriba! ¡Ven por los escudidos, los ancianos y los niños! ¡Elevarse la heroína mujer venezolana! ¡Y no esperaste la concatencia! ¡Una patria libre y soberana! ¡Que nos enseñaste a patrofredecir! ¡Cómo lo quererte, comandante! ¡Cómo lo amarte, comandante! ¡Cómo lo cumplirte, comandante! ¡El mundo que no dejaremos que se pierda nuestra patria! ¡Y para que viva la esperanza y el futuro! ¡El 14 de abril! ¡Y cuando está maduro! ¡Cómo no quererte, comandante! ¡Cómo no amarte, comandante! ¡Cómo lo cumplirte, comandante! ¡El futuro que no dejaremos que se pierda nuestra patria! ¡Y para que viva la esperanza y el futuro! ¡El 14 de abril! ¡Yo voto por Maduro! Por tu origen humilde, Nicolás Te portaste en las luchas de este pueblo Y abrazando la bandera de Chávez Te eligió para seguir con el proceso Decisión firme y plena Como la luna llena Irrevocable, absoluta y total Y así nos pediste desde tu alma y corazón ¡Elegir presidente a Nicolás! ¡Cómo no quererte, comandante! ¡Cómo no amarte, comandante! ¡Cómo no cumplirte, comandante! Te juro que no dejaremos que se pierda nuestra patria ¡Y para que viva la esperanza y el futuro! ¡El 14 de abril! ¡Yo voto por Maduro! ¡Cómo no quererte, comandante! ¡Cómo no amarte, comandante! ¡Cómo no cumplirte, comandante! ¡Me juro que no dejaremos que se pierda nuestra patria! ¡Y para que viva la esperanza y el futuro! ¡El 14 de abril! ¡Yo voto por Maduro! Mi opinión irrevocable es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Policial ¡Como no quererte, comandante! ¡Como no amarte, comandante! ¡Como no cumplirte, comandante! Te juro que no dejaremos que se pierda nuestra patria ¡Y para que viva la esperanza y el futuro! ¡El 14 de abril! ¡Yo voto por Maduro! ¡Ah! ¡El pueblo vencerá! ¡Voto por Maduro! ¡Ah! ¡Maduro cantará! ¡Voto por Maduro! ¡Ah! ¡El pueblo vencerá! ¡Voto por Maduro! Bien amigos, de esta manera damos punto final a esta transmisión desde el Estado Bolívar con motivo del acto de campaña del candidato de la patria Nicolás Maduro quien hizo importantes anuncios para este Estado para consolidar la revolución bolivariana aprovechó la oportunidad para hacer la denuncia de planes desestabilizadores por lo que pidió unidad firme al pueblo del Estado Bolívar y de todo el país por su atención Muchísimas gracias Gracias